¡Muy buenas chavales! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al capítulo 9 de Resident Evil 7. Bueno, continuamos aquí, donde lo dejemos, y tenemos una cinta de vídeo, así que la vamos a poner, la cinta de vídeo. ¡Uy! A ver. Bueno, este, ya tenemos la tarjeta, la azul y la roja, para entrar a la fiesta de este. Está zumbado, ¿eh? Pero, eh, para mí es el que más miedo me da. Por ahora, ¿eh? ¡Venga! ¡No seas así! ¡Va a ser divertido! ¡Ya verás! ¿Me han encerrado o algo? ¡Oh! ¿Vela? ¿Va aquí? ¿Una casa? ¡Oh! ¡Uh! ¡Ya han encendido las luces! ¿Y cómo haces de mala vela? ¡Ja, ja! ¡Que te joda! Vale, no sé lo que es eso. ¿Esto qué es? ¡Sombras! Vale. Esto no aquí no encaja. No está encendida. ¿Qué hay? Ahí. No está. No está. ¡Guerda! ¿Aquí qué hay? Vale. Fuego. Entonces, quemamos la vela. A ver si le damos con la vela aquí. No. No sirve de nada. ¡Hola! Mira lo que era. El payesito. ¿Esto sirvía? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Uf! El telescopio es sucio. Aquí hay un telescopio. Pues nada, es que no veo nada. Si se viera algo, la suciedad no me permite usarlo bien. A ver, a ver... Lo hemos limpiado. Y ahora sí lo vemos esto aquí, la pantalla. Vale. Vale, 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 vale. Pues... A ver, el feto es... Derecha. Luego ese... Vale, lo tenemos casi. A ver. El feto, aquí. Este era este. Y esto... Esto me parece que era. ¡Hola! Ahí. Lo hemos abierto. Vale. Muñeco de paja. La caja. Vale. Llevamos el muñeco. Llevamos el muñeco. ¡Eh! Dedo falso. Vale. Pues le ponemos aquí el dedo. Le damos caña. Le damos cuerda. A ver lo que hace ahora. Ahora tiene todos los dedos. Nada. No hace nada. Creo que puede sujetar algo. Si le ponemos... No encaja. No encaja. Vale. Vamos a probar una cosa. Vamos a probar que la puerta está... Mira, ¿ves? Que la puerta estaba con una de estas de... ¡Uy! ¿Esto qué es? Tantos globos. ¡Uy! ¡Uy! Globo. ¡Uy! ¡Ha pinchado globos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Cuántos globos! Va a salir ahora a inflar el globo este. ¡Oh! ¡Me ha jodido! ¡Uah! ¡Uah! Una pluma. Vamos a darle la pluma... Al payaso. A ver. Y ahora vamos a darle cuerda. ¡Oh! ¡Me ha jodido el malo! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mira tu brazo! ¡No sé! ¡Vamos a darle la vela otra vez! ¡Mira! ¿También no podemos poner la vela o qué? Vamos a abrir aquí. Bueno, aquí habrá que poner... Esto. Lo sé. Ahí va. Abierto. Vale. La válvula. Y creo que ya estamos en el final del puzzle, ¿eh? La válvula. Y ahora la válvula quitará aquí el agua. Y ya podré colocarle la... La maldita vela... En la tarta. Vale. Así que... Colocamos aquí... Hasta que me morra... Y ya sí, ¿verdad? Lo hemos conseguido. Bien. Hemos tardado un poquillo, ¿eh? Hemos tardado bastante. ¡Hostia! ¡Oh, oh! Vaya, que se murió el tío este de la cinta, ¿no? ¡Oh, oh! ¿Y ahora por dónde? ¿Está cerrado esto? ¡Echa el agua, el agua, el agua! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Ah, morra! ¡Oh, oh, oh! Bueno, chavales. Esa era la cinta. Lo que pasaba en la cinta que habíamos encontrado en el capítulo anterior. La voy a guardar aquí porque ya no creo que me haga falta. Y vamos a poner la llave azul y vamos a poner la llave azul y vamos a la fiesta esta, ¿no? A ver... ¡Ay, mierda, no! Le he dado una cura sin querer. ¡Sero idiota! Vamos a poner la llave azul. ¡Vamos para adentro! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Vamos de fiesta! ¡Fiesta! ¡Ya siento la música! ¡Hola! Vamos a ver un poco la tele. ¡Hola, colega! ¿Qué se ha comido este? Madre mía Qué hojazo lleva, eh ¿Dónde está la fiesta, tío? ¿Qué es eso? Lo que falta, ¿no? Para hacer La cura Sí Ya, se va a quitar un dedo o algo ¡Ah! ¡Ah! Me está doliendo Eso es cortarse la uña, eh ¡Ah! 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 Esa caja es muy sospechosa Esta caja que está aquí muy en medio Munición lanzallamas 120 Pues nada chicos Lanzallamazos ha dicho ¡Ah! 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 Mira que era sospechoso eso, eh! ¿Eh? ¿A ver? ¿Aquí qué hay? Me parece que esto se tendría que bajar o algo ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya por Dios! ¡Ah! Bueno Me he comido dos planticas ahí Y a ver qué ¿Qué es esto ahora? ¡Oh! ¡Coño! Prueba con 0814 ¡No, no, 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 no! 06 ¡2, 1! 06 ¡No, no, 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 no! ¡Es 0514! ¡Venga! ¡Intenta la locura que se sale! 05 04 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué has hecho, cabrón? ¿Qué has hecho? ¡Uuuh! ¡No es más que me he quitado ahí! ¿Y ahora cuáles eran las otras? ¡Uuh! Vale, vale, al final se ha abierto la puerta Más cajas Más cajas Más de una va a explotar seguro ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡No, no ya! ¡Ah! va a explotar, va a explotar va a explotar 11 llamas una trampa había ahí oh, 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 oh cabrón, no lo había visto oh maldita sea guau, guau, guau aquí hay un montón de trampas aquí hay un montón de trampas esto vamos a utilizar la pistola, vamos a dispararle aquí vale una moneda antigua vale estimulante mierda mierda joder con el cabrón con las trampitas y las cajas, macho vamos a cambiar de munición, vamos a poner la dura oh, ahí vienen dos vale, la escopeta vamos a poner la escopeta buena oh, oh, carga, carga, carga ala, fuera vamos a ver la parte de arriba vamos a abrir esta puerta a ver lo que hay bueno, aquí para guardar no me sirve de mucho hora de vídeo vamos a guardar la partida y ya que he guardado la partida lo voy a dejar aquí esto va a ser todo del capítulo 9 nos vemos en el siguiente capítulo y hasta la próxima chao